Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. El paro educativo que mantiene de manera indefinida la CENTE desde el 22 de abril en Michoacán, podría concluir esta semana, proyectó el secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, tras el diálogo que dijo haber tenido con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo confío que en esta semana podamos llegar a avances muy importantes y podamos ya estar retornando a la normalidad. Sierra Arias dijo que ayer solo el 16% de las 11.655 escuelas de educación básica pararon labores. En promedio desde que inició el paro tenemos un 22% de escuelas en paro, es decir, ha habido ocasiones que llega hasta el 29 o días como el de ayer que ha bajado al 16 y en promedio es lo que tenemos, eran 2.200 escuelas en promedio. Señaló que el paro magisterial no pone en riesgo el calendario escolar, ya que algunos planteles solo han cerrado de manera parcial. No todas las escuelas han estado los 18 días en paro consecutivo, son escuelas que han entrado en paro uno o dos días y se van rolando, de tal suerte que el calendario escolar no ha sido afectado de manera general y eso implica que no tenemos un riesgo. El paro del Magisterio Democrático es en protesta por la reforma educativa. Los profesores exigen además el cumplimiento de un pliego petitorio que fue entregado el pasado 18 de marzo al gobierno del Estado. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Guasar TV.